Gustavo Petro es reconocido por su paso por la guerrilla terrorista del M19, donde no tuvo mayor protagonismo y luego por haber ocupado cargos públicos, donde lo único que dejó para mostrar fue su narrativa en contra de todo lo que supuestamente odio. Como alcalde de Bogotá fue un fracaso gerenciando la ciudad más grande del país, de donde salió con varias investigaciones, como es el caso de la compra de motos eléctricas para la policía que no sirvieron, haber bajado los pasajes de Transmilenio o la improvisación con el esquema de basuras que le supuso un proceso de destitución ante la Procuraduría. Petro es la fiel muestra de un socialista improvisador, poco responsable y con una verborrea que raya con lo peligroso. Hoy en el poder, no ha perdido oportunidad para perseguir a sus enemigos políticos, poniendo un totalitarismo que amenaza la separación de poderes dejando en evidencia que improvisar está bien, a falta de un programa claro de gobierno. Fue a la Guajira y se inventó que el cambio climático estaba empeorando cuando no hay evidencia de eso en esta región, que los niños morían más que nunca cuando él no había hecho nada por evitar. Improvisó un estado de emergencia económica también basada en el cambio climático, prometiendo un aeropuerto, conectividad de internet, carreteras, educación y nada de eso tiene que ver con la emergencia que propone. Hoy Petro tiene por lo menos 28 funcionarios y cercanos a su gobierno con investigaciones penales o disciplinarias. Caso de sus embajadores, Freddy Muñoz, Camilo Romero, Armando Benedetti, Laura Sarabia, Ricardo Roa y la lista es extensa. Petro es un monumento a la irresponsabilidad y el populismo en el poder. Qué caro le está saliendo a Colombia a vacunarse contra el socialismo. Petro solo tiene como idea fundamental la destrucción de este país que tanto nos ha costado edificar. La tarea para recuperar la patria está en marcha. El tiempo es poco. Tenemos que avanzar.